Muy buenos días, nos encontramos 14 de agosto del año 2012, cumpliendo la semana 14 con la práctica Efecto de Ión Común. Alejandra, nos lee los puntos que hemos desarrollado en la clase. Muy buenos días. En esta clase hemos desarrollado la lección de continuidad de práctica, donde cada estudiante explicó cómo hacer la práctica sobre el Efecto de Ión Común, las indicaciones finales para la semana del CED, la exposición del reactivo que a continuación hará. Va a ser acetato de butilo. ¿Quién lo va a exponer? Margarito Malán. ¿Qué más tenemos? La lectura de las frases célebres, la representación del mensaje de García. Hicimos una discusión, porque de esa representación sacamos cuatro fundas de chocolate, nos faltaron los tornillos y las tuercas, pero sirvió. ¿Qué tenemos abajo? El agradecimiento a los colaboradores, ayudantes, voluntarios y estudiantes del paralelo 13. 13 y 9 y 33. Aquí tenemos un ayudante voluntario. ¿Se presenta? Alfonso Perero Luce. Alfonso Perero. ¿Otro ayudante voluntario? Llamo Joseph Cecilio Villarreal. ¿Con quién hizo las prácticas Joseph en su tiempo? Estoy con la doctora Emma Moreno y la señora Mariana Navarro. Muy bien. Biólogo, un minuto de agradecimiento a estos jóvenes. Sí, por supuesto, doctor. Que nos han salvado la camiseta. Biólogo. Les quiero agradecer a ellos porque han sido también el arma, por decir, esa parte importante que es lo que es la educación y el laboratorio. Han participado muy activamente y yo creo que se merece un aplauso de esa gratitud. Pero incluyala también al ayudante Alejandro. Yo para mí que iba a ser un agradecimiento especial, doctor, porque ha participado también de una manera muy activa y ha participado con ideas e innovaciones aquí en el laboratorio para dar las clases. Y les comento que es estudiante de la feña. Y ya sabe química, profesor. Ya sabe química, ha hecho práctica. Un fuerte aplauso para los ayudantes en general. Y le quiero sumar el aplauso al doctor Víctor Rosario, que nos ha facilitado la guía para efectos y un común. Para efectos y para dar las clases. Incluso para indicadores y PH. Incluso su plan de cálculos, con que nos hemos ahorrado tiempo de estar escribiendo, es trabajo de Víctor Rosario. Un aplauso fuerte, biólogo. Entonces, queremos que Mario le se anime, siga el camino de los ayudantes. Es buen negocio ser ayudantes. Entonces, Yodán, Yasmar, Luis, están invitados. Hay que simplemente organizarse bonito. No tomar siete materias. Siete materias es complejo. Ya les expliqué dónde están. Y no estás atrasada para nada. Tu camino es la felicidad. Mientras seas feliz, vas por el camino. Correcto. Si eres infeliz, vas por el camino. Equivocado. Bien, le escuchamos su breve exposición sobre el acetato de butilo. Bueno, acetato de butilo. Hay algunos irriesgos, como al momento de inhalar o ingerir, afectan los órganos blancos. Aparte, la sustancia representa acto riesgo de incendio. A los 22 grados centígrados, en un lugar cerrado, es la temperatura máxima que puede tener. Se prende solito, ¿no? Ajá. Aparte, también tenemos un grado de 3, de inflamabilidad. También podemos decir que los amaneros y almacenamiento de dicho... Acetato. Acetato. Los recipientes deben ser conectados a tierra para evitar los riesgos. O sea, evitar cortos circuitos. Ajá. Porque la tierra lo apaga. Y almacenar en áreas secas y evitar la luz solar. Ajá. Aparte, también tenemos un grado de taxología de 14 grados sobre kilogramos. Gramos, dice. Ajá. ¿Está bien ese dato, biólogo? ¿14 gramos sobre kilogramos? Sí. Sí, estamos acá conversando con él y es en base a la densidad. A la densidad del compuesto. Y otro importante podría ser también, normalmente transportar por medio marítimo, solo la cantidad máxima es de un litro. No puede ser. Puede ser más con mayor cantidad. ¿Será listo o tonelada? Está listo. Listo. Bueno. En este caso, cuando se refiere al marítimo, aquí es tonelada. Este es tenis. Porque acabamos las exportaciones, toneladas al año son en base a 73 toneladas al año. O sea, no es muy elevado. No es muy elevado, pero es bien reactivo. Peligroso. Un espacio inflamable. ¿Cuánto cuesta la tonelada de acetato y butilo? Ya, uno de los proveedores como Teajín cuesta entre 2.200 a 2.500. Yo me pregunto, y si exportan 100 toneladas al año, como que no es mucho negocio. ¿Qué otras cosas serán el negocio, la compañía? Claro. Bien. ¿Qué le pareció la investigación, Mario? ¿Qué aprendió? Que hay diferentes tipos de reactivos y debemos tener en cuenta la inflamabilidad de cada uno y saber, o sea, saber, o sea, saber, y tener, al momento de manipular dichos, 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 ¿cómo es? Reactivos. Reactivos. Debemos de tener las gafas, todos sus equipos. Correcto. ¿Y qué más tenemos que hacer como prevención? ¿Por qué surgen incendios en este país, en esta ciudad? Por cortocircuitos. O sea, hay que controlar la parte técnica. Las cámaras murieron tres personas. ¿Por qué? Cortocircuito. Probablemente. Entonces, no hay que cortocircuitar. Si usted nos ha dicho, por favor. ¿Qué otra cosita le quedó en la exposición? ¿Has hecho algunas exposiciones? ¿Qué más le quedó? Aparte de estas, por ejemplo, en la que mis otros compañeros han hecho las propiedades que tienen eso, o el uso de esos materiales. Bien. Martio le entregó las fichas técnicas, todo tiene a la disposición. Podemos acercarnos a ver esta ficha técnica. El estudiante de su bolsillo ha sacado las copias, las ha entregado, y su tarea ya es marés leerla. Le cuento que yo, imitando a la Alejandra, voy a hacerme un mandil verde. ¿Verde? Con la esperanza. Verde, verde. Alejandra, ¿qué le ha dado a estar en el laboratorio? Aprender a manejar los instrumentos, o sea, los materiales de laboratoria química, a tener en cuenta todas las recomendaciones de seguridad. Siempre usar mandil, y que si quiere uno destacar, tiene que usar las gafas y el mandil apropiado. Podemos darle un fuerte aplauso a las damas que están aquí. Y Martio, le gracias por su exposición. Gracias. Gracias.